Personal de la seccional de investigación criminal ubicados en el municipio de Codazzi lograron la desarticulación del grupo delincuencial organizado conocido como los hurtidores que tenían injerencia en seis sectores de esta localidad, el cual estaba conformada por 11 personas que comercializaban estupefacientes. Mediante labores de investigación, aportes de fuentes humanas y denuncias ciudadanas en los barrios Lantillana, Villanuri, San José, Fátima y las invasiones 5 de diciembre y Las Tablitas se desarticula esta estructura dedicada a la 20 estupefacientes en menores cantidades. Durante el operativo se realizaron 10 diligencias de allanamientos y registros en los sectores antes mencionados, los cuales fueron ordenados por la Fiscalía Segunda Especializada Eda de Valladupar logrando la detención de Feiber José Álvarez Feiber, Flor Alba Lascarro Flora, Johanna Juliet López Joana, Johan López Leivis, Virgelina Galvis Briselda, Alfonso Acosta Negro, Andrés Lagomachia, David Estrada Trino, Karil Mercado Martínez Gari, Yasmín Villalobos Lavarbi, Faber Alonso Montufar, alias Faber, por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Es de notar que en el procedimiento se logró la captura en flagrancia de los señores Javier Enrique Barrios, Javi, y Luciano Ramos Ospino Lucio, a quienes se les incautaron 65.3 gramos de base de cocaína, los detenidos y los elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía 2, Especializada Eda de Valladupar. Es de notar que Yasmín Villalobos Restrepo Lavarbi, indiciada por el delito de lesiones personales, Andrés Lagomontufar Maquia, presenta una sentencia condenatoria por el delito de hurto calificado, expedida por el Juzgado Penal Municipal con función de conocimiento quinto de Valladupar, medida de aseguramiento por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, expedida por el Juzgado Penal Municipal con función de control de garantías primero de Valladupar. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, Confección y elegancia.